Cada año se consumen en España 3 millones de toneladas de productos de plástico y un 65% acaba sin reciclar en los vertederos. Pero todo ese plástico puede convertirse en un combustible barato y respetuoso con el medio ambiente. Algunas cementeras lo están utilizando y consiguen reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Casi 2 millones de toneladas de plástico se acumulan cada año en los vertederos españoles, pero podrían tener un futuro mejor convirtiéndose en energía. Reduciremos la cantidad de plástico que está siendo enviado al vertedero y además daremos una nueva vida a ese plástico que no es otra cosa nada más que combustible sólido. Desde que entran estas máquinas, este plástico deja de ser un residuo. Aquí se separa, se procesa y se tritura. Y se convierte en esto, un combustible con el mismo poder calorífico que el gas natural. Lo utilizan los hornos de esta cementera de Toledo, la primera que tiene su propia planta de transformación de residuos plásticos. Al someterlo a 1.450 grados se desintegra totalmente y las cenizas que pueden salir de esa desintegración se incorporan al producto. No genera residuos adicionales y por su composición química emite menos gases que el habitual coque y su producto derivado del petróleo. En el último año han utilizado 19.000 toneladas de plástico ligero. Lo cual ha evitado la emisión de aproximadamente 13.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. En España el 14% del plástico se transforma ya en combustible, pero en países como Alemania o Noruega el porcentaje se triplica. Se basan principalmente en haber puesto o una prohibición al vertido o una alta tasa de envío de plástico a ese vertido. Los vertederos son hoy responsables del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.